Bienvenidos al ingeniero Heider Montpier Rodríguez, director de la empresa eléctrica en la provincia de Granma, que viene acompañado además del ingeniero Daniel Solís Prada, especialista de desarrollo de la empresa eléctrica en nuestro territorio. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Heider, en las últimas horas se han visto afectaciones al servicio eléctrico en varios circuitos de la provincia. ¿Qué panorámica hay a nivel de país? ¿Qué información emite la unión eléctrica en el país a los consumidores del territorio? Sí, buenas tardes, Yonel, para ti y para nuestros amigos televidentes. Bueno, el día de ayer tuvo la particularidad de que nos mantuvimos durante 24 horas, desde las 00 hasta las 24 horas del día 8 de julio, con clientes afectados en mayor o menor medida en toda la provincia, en afectaciones que oscilaron entre 10 y 25 megawatt de cargas retiradas durante el día. Tuvo la particularidad porque en días anteriores no nos había pasado esto en el horario de la madrugada, éramos capaces de servir toda la carga demandada, incluso de entrar en el horario pico con todos nuestros clientes servidos. Bueno, en el día de ayer, en el día de hoy se va a hacer oficial por los medios de prensa nacionales de la nota informativa que vamos a comunicar aquí a los amigos televidentes, a los gramenses, en general sobre la situación del SEM que propició eso ayer y las perspectivas para el día de hoy. Acotando que a las 17 horas del día de hoy se debe de dar una panorámica ya más actualizada sobre el comportamiento de la generación. Bueno, primeramente, que se reconoce, se explican las causas de por qué durante 24 horas se mantuvieron afectados los clientes en todas las provincias del país provocados por el incremento de la carga en más de 200 megawatt con respecto a la carga pronosticada a nivel del país y la no entrada de las unidades que estaban planificadas su entrada en el día de ayer, la unidad de 5 de Antonio Maceo, la unidad 4 de 10 de octubre que es de 90 megawatt, la salida de la unidad 5 del Mariel por falla en la automática, todas estas salidas de, o no entradas, de unidades de generación provocaron un déficit en el sistema de 325 megawatt hora a las 22 y 40 de la noche que es un periodo en el que normalmente ya el sistema se va recuperando. Por esta causa, en el día de ayer se afectaron clientes incluso hasta 5 y 6 horas, muy por encima de las 4 planificadas. Aquí se explica, a nivel del país fueron 325 megawatt de carga retirada y en el caso específico de Grama, de 20 megawatt. Bueno, en el día de hoy, el sistema amanece con una generación, una disponibilidad de 2.353 megawatt hora y una demanda de 2.237, por lo que hay una afectación pronosticada de 222 megawatt de carga a retirar. Se encuentran por avería las mismas termoeléctricas que se han comunicado anteriormente, Antonio Guitera, Máximo Gómez 5, la central autoparallada, la unidad 5 de Antonio Maceo, en el gas, que aquí son 120 megawatt en las dos centrales y se mantienen por esta causa, fuera del sistema, 475 megawatt de energía disponible. Está en mantenimiento la central, la unidad 1 de Felton, la de Lidio Ramón Pérez. En la tarde de ayer se incorporó al CEN, en la mañana de hoy, disculpen, se incorporó al CEN la unidad 4 de 10 de octubre. Esta unidad está en proceso de arranque y toma de carga. Está en proceso de arranque también la unidad 5 de la termoeléctrica Máximo Gómez y se espera la entrada en el horario pico de la unidad 5 de Antonio Maceo, que son 85 megawatt que debe aportar al sistema por esta causa. De igual manera, se autorizó la utilización de 150 megawatt ahora, de 150 megawatt de potencia disponible en motores de la generación distribuida a diésel que deben de estar en funcionamiento, aunque arriban próximamente al periodo de mantenimiento, al menos se autorizó su funcionamiento durante 6 horas en el horario pico. En cuanto a la generación distribuida, están indisponibles, la generación distribuida son las centrales estas que tenemos en los emplazamientos de Bayamo, Manzanillo, Niquero, Las Mercedes, Santa Rita y San Ramón. Es la generación distribuida en nuestra provincia. Están fuera de servicio por mantenimiento, 438 megawatt de potencia. Hay una determinada cantidad de potencia indisponible fuera por combustible, que se oscila en la medida que sea capaz de servirse a los emplazamientos. Bueno, en la tarde de hoy continúa con un máximo de afectación de 400 megawatt de potencia indisponible, por lo que se hace la distribución a nivel del país de la carga a retirar y en nuestro caso se mantiene con 20 megawatt de afectación. En este minuto tenemos 25 megawatt de potencia retirada, de carga retirada en la provincia, lo que indica la magnitud de la afectación. Bueno, la afectación de mantenerse en las condiciones previstas que se explicaron anteriormente se realizará utilizando el mismo esquema que teníamos de afectación o de rotación de bloques de 20 megawatt, lo que con la particularidad que sería durante 6 horas y a las 17 horas se dará una actualización de la situación del CEIM por los medios nacionales como expliqué anteriormente. Quiere decirse, director, que en este minuto la situación sigue siendo compleja, es lo que se anuncia para la tarde de hoy a nivel de país y a las 5 de la tarde habrá una actualización que dará una panorámica de cómo estaría el Sistema Electoral Energético Nacional para enfrentar el horario de la noche y la madrugada. ¿Es así? Efectivamente. De mantenerse así, bueno, realmente en estas condiciones es virtualmente imposible cumplir estrictamente con los bloques programados. Aquí se explicó muy bien por el especialista en desarrollo de la empresa que bajo estas condiciones y en el horario de, por la magnitud de la carga, incluso afectaciones de 20 megawatt en el horario de mínima demanda de la provincia implica afectar el 90% de los circuitos que estaban programados. Dígase ayer, en la madrugada de las 00 hasta las 08 horas, ya se estaban afectando circuitos que estaban programados que se afectasen desde las 13 horas en adelante. Y es precisamente porque se ordena retirar una carga determinada del sistema en el horario de mínima demanda, por lo tanto, cuando usted apaga un circuito, digamos, el circuito este llamado Esteve, normalmente lleva 3 megawatt, en el horario pico, si usted lo apaga en el horario de la madrugada, pues estaría retirando en vez de los 3, un megawatt. Por lo tanto, la cantidad de circuitos es mayor. Es mayor. Teniendo en cuenta esta panorámica solís que se prevé para el territorio granmense en el horario de la tarde, ni siquiera podemos hablar de la noche, porque es impredecible lo que pueda pasar en el horario de la noche. Bueno, como explicó el director, prácticamente por primera vez hay afectación 24 horas seguidas, o sea que eso imposibilita que se cumpla la rotación de los bloques que teníamos previsto. Ayer se retiraron en todo ese periodo 124 megawatt por primera vez, pasamos de 90, que era el máximo que teníamos, y fueron 49 circuitos afectados. O sea que prácticamente es imposible cumplir con la rotación. Se va a tratar de no llegar a las 6 horas de afectación por circuito y tratar de equiparar en tiempo los circuitos lo más posible. O sea, ayer el promedio fue de 3 horas y 36 minutos los circuitos, pero siempre hubo algunos que se dieron las 4 horas. Prever lo que va a pasar es un poco, no se puede predecir, el mismo bloque 5 que estaba previsto hoy a partir de las 12, desde por la mañana está afectado porque se subió a 25 megawatt, que ayer en el día a esta hora había 20, y ya hoy tenemos 25, o sea que es bastante complicado para poder cumplir con la rotación. ¿Cuántos circuitos están afectados en este minuto hoy en Granma? Bueno, en este momento debe haber unos 11 circuitos afectados, o sea, los que estaban en el bloque, que son unos 5 o 6 circuitos, más otros para completar los 25 megawatt, que es la carga que están solicitando en este minuto. Debe ser la misma panorámica por la tarde. Debe ser la misma panorámica por la tarde. En el horario de la noche habría que esperar a las 5 de la tarde que se da el parte por la Unión Eléctrica Nacional. Correcto, es así. Bueno, en el horario de la tarde lo más prudente sería estar en contacto con la radio, que está en vivo a esa hora, nosotros tenemos el noticiero, pero toda información que demos en este sentido creo que es poca por la importancia y por el impacto que tiene esta situación en la población. Gracias Solís, gracias también a Geider por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía. Vamos a la pausa musical.